Son las 2 y van las 3 1 En el marco del secuestro y asesinato del presidente municipal de Nahuatl, en Michoacán, David Otlica Áviles, la consultoría de riesgo CETEYEC informó que hay al menos otro 4 políticos de los que tienen registro que se encuentran privados de la libertad hasta ahora. Los secuestros de políticos se dan debido a que los grupos locales de la delincuencia organizada o de los caciques locales no están de acuerdo con los nuevos gobiernos que llegan y sus políticas públicas que implementan o porque los alcaldes y políticos que llegan a asumir nuevas funciones en una localidad están respaldados por otros grupos criminales. De acuerdo con el reporte del primer trimestre del 2019 sobre la violencia política lanzado por la consultoría, entre enero y marzo han sido secuestrados 11 políticos, lo que significa un aumento de 450% en comparación con el primer trimestre del 2018 cuando se registró el secuestro de dos políticos. 2 El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, condenó el asesinato de Marisela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, y aseguró que a pesar de este escenario de violencia en el país, las seis elecciones del próximo 2 de junio no están vulnerables ni en riesgo. Tras inaugurar el Seminario de Política y Elecciones en Tiempos de Desinformación en la UNAM, sentenció que la violencia contamina todo y lastima la vida democrática, pero a pesar de que la inseguridad está ahí, tienen alta participación de los ciudadanos en los comicios de este 2019. Se tiene la certeza que las jornadas electorales en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California y Puebla se realizarán sin ninguna eventualidad. 3 Durante el ejercicio 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene prevista la venta, donación y destrucción de diversos bienes muebles, entre ellos caballos, cabezas de ganado, armamento, aeronaves, vehículos y hasta un tomógrafo. En acatamiento a la Ley General de Bienes Nacionales, que establece los procedimientos para la baja de bienes de las dependencias de la Administración Pública Federal para su renovación o por quedar inoperantes, La Sedena tiene prevista la venta de 300 caballos, los cuales deberán someterse a un proceso de avalúo. La institución Canstrense cuenta con una lista en la que aparecen desde residuos de diversos materiales hasta ejemplares vivos, equipo de guerra y médico.